Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Hola, buenos días mis seguidoras que me siguen en mis videos de cocina A hoy les voy a enseñar un, como se prepara el chorizo En fin, que está como en tripita, a mi me gusta comprar así Pero a mi me voy a poner tantita bonita aquí en la cazuela Pero a mi no me gusta dorarlo así Lo pongo en la cazuela con agua Y miren, ahorita lo voy a poner allí A que pegue un hirborcito Va a pegar un hirbor aquí Y después lo voy a sacar y le voy a tirar esa agua Y ya lo voy a poner a hervir otra gota con una poquita de agua Bueno les voy a decir pasito a pasito como voy a hacer Ya después, ya que se le acabe la aguita que le voy a poner Y ya lo voy a poner a dorar Y le voy a quitar en Salsita de quitomate, tomate dorado Con unos poquitos de chiles de árbol Volvido en el mocajeta y va a estar delicioso Se le pueden poner nopales, pero yo no le voy a poner, nomás va a estar así Y salito con chile Tomates Y tomate rojo Para que me entiendan Porque yo siempre me gusta lavar la carne con agua caliente Y cuando es con mordida, no puedo Y así la puedo Le puedo estirar La puedo lavar con agua caliente Ustedes saben que la carne trae muchas bacterias Y hay que procurar O sea, hacer las cositas un poquito más higienes Y ya estos trocitos pues quedan bien doraditos en el aceite Ay, qué rico Queda con su salsita de tomate De quitomate Es como si fuera la honganiza, madre Sí Como si fuera la honganiza Wow, qué rico Este es chorizo de puerco Creo que no lo se ha dicho mi mami Chorizo de puerco yo también Según yo, haciendo yo mis guisados Quien quiera hacerlo así Porque a veces hay personas que dicen que les hace mal el chorizo Pero es por eso Pero hay que hervirlo primero Con una poquita de agua que se hierva Se le tira esa agua Ya salieron allí con, digo yo Microbios que lleva la carne Ya tiraron esa agua Ya la ponen a lavar otro Lava o no Ponenla Este agua otra vez A hervir con agüita Ya para que se cuesta la carneta bien cocida Porque dicen que Muchas personas dicen que si lo hacen así Que la carne también quede cruda Pero si la ponen a dorar Si puede quedar cruda Así nomás Pero si la ponen a hervir Primero se lava con agua caliente Después se estira esa agua Se pone bien con agua limpia Con su salita Sus ajitos Un maquito o dos Y se cose bien con sedita Ya se le acaba esa agüita Y ya se le pone aceitito Para que se dore O mantequita Y ya se le va poniendo su salita Poco a poco Como le doy el mocaqueto Les voy a marcar pasito por pasito Y ya se hace su Su viserito Así que lo haga Ahorita eso vamos a hacer Esta la voy a tapar Porque ya va rápido Miren Mientras Mucho gusto se cose allá Yo voy a lavar mi biscono Voy a lavarlo bien lavado Para que se abra la masa bien blanca Y voy a moler Y hacer unas ricas tortillas Para la comida Entonces lo voy a lavar Bien empagadito Bien limpio Es muy rica la tortilla De puri Vamos a dar un par de ricas Y ve vamos a lavar Y son las히 Nos people Los trocitos de chorizo para tirar esa agua, esa agua no sirve. La masagüita limpia, ahora si vamos a ponerla a hervir ya, con ese agüita si ya se va a cocer, ya que se acabe ese agüita ya se va a dorar, ya le vamos a poner la salsita. Y aquí le vamos a agregar un pedazo de cebolla, unos ajitos con todo y gabazo, para que no se deshaga, pero ya cuando se vaya a dorar le vamos a quitar eso, y uno, unos granitos de sal. Y listo, hay que se ponga a cocer y lo voy a moler listas mal. Bueno, aquí estoy vaciando ya mi discón, ya voy a moler. Y listo, hay que se ponga a cocer y lo voy a moler listas mal, ya voy a moler listas mal. Y listo, hay que se ponga a cocer. Y listo, hay que se ponga a cocer y lo voy a moler listas mal, ya voy a moler listas mal, ya voy a moler listas mal. Y listo, ya voy a moler listas mal, ya voy a moler listas mal. Y listo, hay que se ponga a cocer y lo voy a moler listas mal, ya voy a moler listas mal. Y listo, hay que hacer, ya voy a moler listas mal. Y listo, hay que hacer, ya voy a moler listas mal. Bueno amigos, esta es la lengua de vaca. ¿Cómo se llama esta? Lengua de vaca. ¿Se llama lengua de vaca? ¿En serio? ¿Cómo está la lengua de la vaca? A ver, enséñame. A ver, aquí a los amigos, ¿cómo está la lengua? ¿Cómo es? ¿Esta se parece a una lengua de vaca? Sí. Y ahorita estoy con hierbabuena. ¿Estás con hierbabuena? ¿Te gusta? Bueno, acá está mi hierbabuena que me gusta. Amigo, venga. Acá está la hierbabuena que me gusta. ¿Es la hierbabuena que te gusta? Sí. Tiene muy a hoja. ¿Esta ya es? ¡Habrá! Amigo. ¿Sí? ¿Qué le gusta? ¿Qué? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ya terminé hija, ya veía toda la masa en la tina, que mi hija la juntó, mi hija me ayuda a moler, es una niña muy trabajadora, este es mi gato, se acabó mi gato, se acabó mi gato, se acabó la gato, se acabó la gato, se acabó la gato, se acabó la gato, mi gato, mi gatita, aquí les voy a poner masa a mis pericos, porque nomás me oyen que estoy moliendo y están griti griti, porque ya quieren masita, les encanta la masa, aquí se las voy a poner para que coman, ahí coman periquitos ay no les he puesto su comedor aquí abajo, la limita, ahí la tengo guardada, ya se las voy a poner al rato, es que como en tiempos de agua se le hace, hace como comen masa y luego hace mucho como lodo allí, por eso se las quito y se las lavo, ya las pongo ya, pero ya se las voy a poner, porque me parece que dicen que se lastiman sus piecitos, pero quien sabe si es cierto, pero más vale ponerse porque la jaula traía esa, esa la limita, y ya están comiendo las tés y se las comen bien contentos, porque cuando comen, ustedes se dan cuenta que los pericos tiran mucho desperdicio, la mitad se comen y la mitad tiran, pero así es su costumbre de comer, y luego tienen la limita allí, nacen así como lobos, se paran encima y toman agua y se bañan, como ahorita ya se bañaron, se metieron en la bandeja y se bañaron, muy temprano se bañaron, estaban bien mojados, y quedan más brillositos, más verdes cuando se bañan, como saben meterse allí y se bañan, acaban de tirar agua chulo, pericos, están almorzando con masa, y aquí llevo esta masa para mis pollos que te han ido encerrados allá en el gallinero, porque les encanta la masa, yo les doy mucha masa de mis comen, cuando hay maíz, de maíz y con ojo, se les comen, y se ponen bien lindos, crecen bien rápido, se les comen, no se los lleva alimento, aquí tienen una mata de ruda, hermosa, aquí tienen zacate, ya se los voy a quitar, ya se los, pollos, ay que hermosa, me gusta como duele, ay, un chocolate con ruda, que rico, está un caldo de gallina con ruda también, está muy, muy delicioso, si no saben ponerle, no lo han comido, cómanlo, cuando usan una gallina, cómanle hojas de ruda. Tengan sacrementos, man que al menos tan rico, van a comer, nada, puikoi 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 puikoi, la masa la masa la masa la masa que mueve con bolinos se pone muy bien, muy crecido, rápido, y están sabrosos es un pollo, es fácil no como mucho alimento, no como más más maíz, más miscord y quebradillo se pone muy bien y como si ahora están comiendo a mi mamá les encanta la masa y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una banquita que está muy pesada y casi le picaba esa maldita lacrán. De hecho, son dos. ¡Miren! ¡Se movieron! ¡Se movió uno! ¡Se movió uno! ¡Suscríbete al canal! 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 y dar una buena fumigada todo adentro y alrededor de la casa porque pues las tormentas han sido fuertes y los animales se acercan aquí a la casa ay dios mío dios libre un piquete de la cránsula vamos a matarlos primero el que está afuera ¿qué ibas a decir Palomita? está bien, hay una cránsula muy peligrosa y no lo bebemos cepillo porque muere exacto y no deben de andar sin zapatos vamos a traernos las botitas para andar siempre con botitas mi amor ¿y qué creen amigos? un día también allí vi una arañota muchos animales venenosos mi amor y también los beboles deben tener cuidado y deben estarse bien alerta y deben y también miren 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 cómo intenta picar miren miren ya vieron miren la cola la puya muérete feo uuuyy sand feo acaba así ya ven y así así es como se va muchos a ver si miren no y amigos y amigos deben estar bien alerta y deben poder tener por ahí cerca el ray exactamente vamos a ver si pueden matar esto a ver si lo vamos a aplastar aquí optimistic como se puede mientras tanto mi mamita sigue esperando los mangos ahí vamos ay no se mueren con estas chanclas bojas ahí están los dos cuídense mucho cuídense mucho y Dios libre de un piquete de la gran cuál es su cuevita mi amor ahí se esconde mi mamá ahí buscan los lugares secos para esconderse mamacita de hecho este cuarto es el cuarto que más alacrán se mete yo creo que como está aquí cerca de este terrenito y pues no le damos mucho mantenimiento pues aquí se mete pero está bien sellada la ventana yo no sé por dónde pero ahí se busca la manera pues vamos a cortar los mangos gracias a Dios no me picó ya las niñas pues tenemos mucho pilar para que no lo pique amigos no los deben que tocar ni sus pequeñitos cuando salgan a jugar y quieran agarrar un balón o una pelota y si ven dale las manitas y diganle hijo no, no lo toques mira, mira acá de un alacrán aquí aquí está exactamente si vamos a tener mucho cuidado mucha precaución gracias mi amor voy a poner unos jitomates azar aquí en el comal para guisar mi chorizo que ya en un poco momento ya va a estar cocido y doradito uí Fantasy te podemos tomar el agua ¿verdad Pamita? sí спасибо se coció bien, coció bien, coció bien ahora se ponen el aceite se va a llorar un poco a poquito, bien doradito es que está gruesa un poquito aceitito para que se vea un poquito así que en esta papa tal que ya no se vaya a quemar mamá voy al baño mi pequeñita me quiere acompañar así es muy hermoso ay mira mamá como más larga miren a chorizo se le pueden agregar verdolagas se le pueden agregar nopalitos pero como no estuvo a mi alcance y los no fales ni luces y desde los lagas le voy a poner unas rajitas de mando sazón que también está muy rico ahorita que vaya a moler el chile que ya se lo eche ya pero vamos a agregar las rajitas de mando sazón está muy bueno ahí lo les voy a mostrar les voy a invitar a comer yo les invito a comer que no se van a arrepentir de probar esta comida tan deliciosa a veces ustedes lo han comido con la chorizo así con nopalitos con papi en el carrito con betolagas pero a lo mejor con rajitas de mango no y ya en este tiempo en esta época ya casi se están acabando los mandos es como les he dicho hay unos arbolitos pero reguero en el suelo no hay quien se los coma gente es una foto que se viene al mismo tiempo ya y ya ahorita ya empezó a llover y ya se echan a pegar mis mandos no les cae los gusanos y ya voy a volver acá acá en la ley de este corazón y voy a vivir conmigo 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 y ya se iban a la taza porque es eso delato gente por poco le pican a mi hija por irme cortar los mandos delato y dos madre gracias a dios que se salvó y no le picaron por las niñas que fueron yo la niña conmigo salvar y las niñas un poquito lo dieron y la chiquita fue quien nos dio? La pequeñita, la chiquita. Un alacán, un alacán. Yo pensé que era una araña. Yo pensé que estaba en la leña. No, no, el tinaco. Bueno, ahí liso los tinacos. Pareciera que no se sube ni me. No, mal. Vamos a meter el pelador. ¿No quieres el pelador? No sé. ¿Te gusta hacer? No, no sé. El jitomate, el ajo, unos dos clavitos, como es chorizo, que ya puede necesitar estas aromitas. Le voy a poner algunos deliciosos cominos. No muchos, poquitos. Unas ricas pimentitas. Y dos ricos chilitos. Nada más, para que no sea tapicoso. ¿Qué chico es ese, no? Chilito seco. Chilito de arbolito. ¿Qué cosecho yo aquí de mi huerto, del que yo siembro aquí? Fue de hace un año todavía. Tengo bastantes chiquitos secos. Están haciendo mis calditos, mis chiquitos. Un chiquito muy blacético, un tierno y un sal. A mí no me va a poquete. Nada voy a volar el chile de mi huerto. Nada. ¿Qué te digo? Ya viene, mamá. La regaña. ¿Qué te digo? así le voy a enseñar un poco a poquito para que se dore el chile y quede bien sabroso está conmigo le voy a seguir moliendo el masjito a matito le falta un poquito de sal vamos a ponerle una poquita de sal y otro poquito de agüita para que se coza bien el mango y que el chorizo ya está bien cocido y doradito vamos a ponerle porque está rápido como están yo soy alguien perdónenme que no salí tanto en su video de ahorita de mi mamá y voy a cantar una canción de la virgen espero que les guste desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana la guadalupana, la guadalupana la guadalupana bajo el tepeyar la guadalupana bajo el tepeyar gracias que opina mi mami muy bien, muy bonito que lo hace la guadalupana porque canta muy bonito muy linda voz felicidades Ali, lo hiciste excelente ¿a todos les gustó? les encantó a todos los seguidores ¿verdad que sí? dejen su like si les gustó el cantito esta alabanza que hizo mi Ali que cantó para la virgencita de Guadalupe ¿y tú qué estás haciendo madrecita? sentada mientras que sentada mientras que se coza la comida para hacernos ricas tortillas en el comal y comer excelente, muy bien muchas gracias mi reina la uno, vamos a almorzar temprano y ahorita voy a catar una colchón espero que la gote y ahorita la voy a catar ¡Ni me soy! 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 Y beso Bravo Bravo, bravo Pregúntale mami que si le gustó la canción Me gustó la canción Me gustó mucho Di gracias Palomita, Asira Gracias Ay palomita Ay like si les gusta Vamos a hacer tortillas ya Ya sacamos el guisado Estamos poniendo el hombre aquí Estamos lavando el El ese Ya se me olvidó el nombre Por aquí mi reina Ya tiene su guisado Esto huele riquísimo Tienes hambre Teresita No, no Ya que insisten Dice Mari Si amigos Nos dio Nos dio sueñito Vamos a hacer tortillas carrerita Bueno Ya estamos aquí sentados en el comedor Explicando el famoso chorizo que hice Con rajitas de mango Y tomate Chili molido en mocajeti Ustedes vieron que estaba molido en mocajeti Y ya les invito a comer Con tortillas de mango Vengan si vamos a comer No porque yo lo cociné Pero está delicioso Hay que cambiarle el chorizo Porque siempre chorizo con huevo Chorizo con papas Chorizo con nopales Ahora chorizo con rajitas de mango Y ya se van a acabar los manguitos Hay que disfrutarlos No está rico Riquísimo Con dos chiquitos chiquitos de árbol Que le puse Y tomate Y rajitas de mango Sazón Está bien Delicioso Los invito a comer Véganse a comer De corazón Los invito Está bien rica la comida De tortillitas a mano Bueno No me despido Si no está pronto Se la pasen muy bien Que Diosito los cuide Los protejas En estos días Hermosos Que empieza el temporal Días nublados Y que está lloviendo Qué hermoso tiempo Bueno No me despido Si no está pronto Bye Y ya puede ser Que ya va a aportar el avión Y ya va a aportar el avión Casi ¿ around A A A A Gracias por ver el video.